Eres tú Mujer que me ha robado el corazón Todo empezó a sellar un viento Cuando te di por mi barrio caminar Eras delgada y poco limpia Juntos los dos solíamos jugar sin pensar Que un día nos tendríamos que amar ¿Cómo es la vida que da sorpresas? Todo no sabe qué pasará Tú eras mi amiga, compañera de juego Y ahora eres la mujer que me ha robado el corazón Eres tú, eres tú, eres tú La mujer que me ha robado el corazón Esa eres tú, eres tú, eres tú Eres tú La mujer que me ha robado el corazón ¿Cómo es la vida que da sorpresas? No, no sabe qué pasará Tú eras mi amiga, compañera de juego Y ahora eres tú, eres tú, eres tú Y ahora eres la mujer que me ha robado el corazón Esa eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, la mujer que me ha robado el corazón 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 La mujer que me ha probado ¿Quién iba a pensar que un día nos tendríamos que amar? La mujer que me ha robado Eres tú la mujer que me ha robado el corazón La mujer que me ha robado Sin pensar que un día nos tendríamos que amar La mujer que me ha robado el corazón La mujer que me ha robado el corazón La mujer que me ha robado el corazón